El Mickey sabe, güey, fíjate quién es el Mickey, güey, Mickey Huesos, chulada, él es ahora Chef y ese pedo, ¿no? Pero mi carnal, güey, tocaba como que la bataca y de repente en sexto, cuando nos llega The Score y un libro de bocetos de su primo con grafitis, empezamos a hacer como medio grafitis, tags así en el pedo con pinches válvulas de la cuanet, y el Mickey Huesos, pues, este, pidió sabiamente de Navidad unas Stanton, güey, sexto de primaria, gordo. Nada pendejo, no sabía ni escarchar ni nada, güey, pero, pues, nos poníamos a hacer medio improvisaciones en su cuarto. Esas más máscaras que un Toyota en el gabacho, ¿no? Ah, güey, y el carnal, pues, ya tenía como que no sabía nada del fader, nada, pues, o sea, le hacía y acá, güey, y yo decía pendejadas, improvisaba como chistes, pero sí, güey, ve cuánto tiene como un sexto, pero, pues, era coto, era coto, pero todo nos hizo hacer ese pinche disco, güey, de ahí vinieron, putero, el Dox Danein, güey, del pinche Redman, me acuerdo que fue el segundo que me vendieron, güey, y eso ya está, ya es rap avanzado, pues, Dox Danein. No, pues, ya está la fecha, ¿no? Y Brixity, ahorita todavía, todavía Redman todavía no es como que superado, hermanos, o lo que pensaban, pues, algo así. Redman, muchos dicen que es el más verga, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Yo he escuchado, tengo, hay como tres que yo escucho. Yo comparto gustos con los Redman. ¿O es Keyares One? ¿O escucho que Redman, Keyares One? Espérame, se me fue uno. ¿Nas? No, 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 espérame. ¿Dune, Raquel? ¿Ghost Face Killer? Ay, güey, se me fue el último. ¿Method Man? Ah, o Eminem, perdón, güey. Ah, bueno, Eminem. ¿Redman, Keyares One o Eminem? Y entre ellos tres se avientan la bolita siempre de, a uno le preguntan quién es el más verga y dice que el otro, y a uno le preguntan quién es el más verga y dice que el otro, y así ellos tres yo los he escuchado que traen esa opinión, dividida, o sea, ¿de quiénes son los más verga? Pues eso me gustaba, ya trae arrimas que, pues sí, ya no había yo, bueno, no había ni cogido, pues, ni besado, creo.